Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Luisa y esto es CasaCraft. En el video de hoy vamos a hacer este top muy sencillo a crochet, solo necesitas saber hacer punto medio o media vareta y te voy a enseñar a hacer el punto piña para lograr la parte de abajo. Así que empecemos. ¡Hola! Gracias por estar de nuevo en mi canal y si eres nuevo, bienvenido. Soy Luisa y esto es CasaCraft. En el video de hoy vamos a hacer este hermoso top usando este hilo, es de la marca Cisne, se llama Zen. Es un hilo recomendado para aguja de 6.5 milímetros, trae 100 gramos y su composición es 90% algodón y 10% acrílico. Yo voy a estar usando la referencia 0.500 y recuerda que el hilo se llama Zen. Así que bueno, también voy a estar usando una aguja de 6 milímetros, en este caso aunque la recomendada es 6.5 y para la parte de las tiras voy a usar aguja de 5 milímetros. También vas a necesitar aguja lanera y un marcador de puntos. Así que vamos a empezar. Antes de empezar a hacer las cadenas, tienes que saber cuántos centímetros va a medir la parte superior de tu top, es decir, la parte plana. Mi parte superior del top mide 20 centímetros, así que voy a hacer el número de cadenas que sean necesarias para llegar a estos 20 centímetros. En mi caso fueron 28 cadenas iniciales para llegar a los 20 centímetros que dio mi medida. Cuando vayas a tomar la medida, verificar que tus cadenas midan la cantidad de centímetros que necesitas, no vayas a estirar las cadenas, déjalas a su tamaño normal que te dieron y ahí saca la medida. Ya que tenemos el número de cadenas, voy a hacer una cadena adicional para dar altura y en la siguiente cadena que tengo desde la aguja, voy a empezar a hacer puntos medios o medias varetas. Para hacer el punto medio, vas a tomar hilo, entras en la cadena, sales, tienes tres lazadas en la aguja, tomas hilo y vas a pasar por las tres lazadas. Así se hace el punto medio o media vareta. Y vamos a seguir repitiendo este punto hasta terminar nuestras cadenas, es decir, que al final vamos a tener 28 puntos medios. Ya tengo lista la primera fila de 28 puntos medios. Ahora voy a tomar el marcador de puntos y lo voy a poner en la primera cadena que hicimos al inicio, la que no nos va a contar como un punto medio, porque quiero acordarme que aquí no voy a hacer puntos. Voy a continuar con la segunda fila. Hago una cadena al aire y voy a girar mi tejido. Y desde el primer punto que tengo, voy a empezar a hacer puntos medios para llegar hasta el final y tener 28 puntos medios nuevamente. Ya sabemos que donde puse el marcador de puntos, ahí no voy a hacer punto. Aquí ya estoy terminando la segunda fila y llego hasta tener los 28 puntos medios. Ya sé que aquí no hago puntos, sino aquí, justo acá, termino. Y ahora, a partir de este momento, lo que vamos a hacer es simplemente repetir la misma fila el número de veces que sea necesaria. Entonces, simplemente tomo hilo, hago una cadena, volteo mi tejido y empiezo a hacer puntos medios. ¿Cómo voy a saber cuántas filas debo hacer? Bueno, puedes tomar la medida de tu contorno de busto. En mi caso, esa medida me dio 87 centímetros. Yo le resté 7 centímetros porque esta puntada y este hilo tiene cierta elasticidad. Si yo hago los 87 centímetros, 87 filas, va a quedarme muy exacto. Pero como esta puntada me da elasticidad, probablemente me vaya a quedar muy ancho. Entonces, por eso es que yo le resto 7 centímetros. Como voy a tomar la medida de 80 centímetros, voy a hacer entonces 80 filas. Ahora voy a cerrar mi tejido doblándolo por la mitad y enfrentando la última fila que acabo de hacer con la fila inicial, con las cadenas iniciales. Y desde allí voy a tejer puntos deslizados para cerrarlo. Voy a hacer una cadena al aire y vamos a empezar a hacer los puntos deslizados. Para hacer los puntos deslizados, simplemente voy a pasar por el punto, luego voy a tomar la otra pieza, la parte inicial, y me ubico donde está la primera cadena y paso por esa cadena. Allí voy a tomar hilo con mi aguja, paso a través de las dos, de la cadena y del punto, y hago un punto deslizado. Paso por mi punto, paso por mi cadena, aquí pueden ver, este es el punto, lo que es antes del punto es la cadena, paso debajo de la cadena y así traigo para hacer mi punto deslizado. Esto lo voy a ir haciendo hasta terminar de cerrar completamente. Como pueden ver, la cadena tiene como dos lazaditas. Voy a tratar de tomar siempre las dos lazadas para que me quede mucho mejor terminado esta costura. y así hasta terminar y tener 28 puntos deslizados. Yo ya terminé de cerrar con mi punto deslizado número 28 y aquí va a quedar como un relieve, una costura, esta va a ser la parte de adentro del tejido, la vamos a colocar hacia adentro y así va a ser el derecho para que se vea mucho más bonito. Así quedó la costura cerrada por la parte derecha del tejido. Ahora vamos a continuar tejiendo, voy a volver a ingresar mi agujita y esta vez voy a tejer por el lateral de este tejido, de este círculo que acabo de cerrar, es decir, por esta parte voy a ir tejiendo puntos bajos. Esa es la parte lateral de cada una de las filas que hemos tejido. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de entrar en el medio de cada uno de los puntos para hacer un punto bajo en cada fila. Aquí trato de ver, esta es mi unión, mi costura, entonces en la que sigue que es la que está los puntos para que no me quede un punto de más. Entro en el medio del punto, aquí lo veo, y hago un punto bajo o media vareta. Esta es mi siguiente fila, entonces en el primer punto entro en la mitad y hago mi punto bajo. Siguiente fila, es un poquito difícil, pero ya a medida que lo vas haciendo consigue fácil el medio del punto, forma de entrar mejor y que no se nos vea como con huequitos el tejido, por esto es que es mejor no rodear el punto completo, sino atravesarlo por la mitad. Y así simplemente voy a ir haciendo puntos bajos hasta terminar todas las filas, es decir, que tengo que tener 80 puntos bajos al finalizar porque pues ese fueron el número de filas que yo hice, así se van viendo. Yo aquí ya la terminé, estoy llegando a donde hice mi primer punto, aquí tengo la colita del inicio, y entonces voy a entrar en mi primer punto y voy a cerrar con un punto deslizado. Ya aquí cerré esta fila de 80 puntos bajos, vuelta, perdón, de 80 puntos bajos. Estos puntos bajos que acabo de tejer van a quedar hacia abajo, es decir, esta parte que no tiene puntos bajos es la parte superior de mi top. Y a partir de estos puntos bajos es donde yo voy a empezar a hacer la parte que se abre del top, como este tipo de falda. Para hacer la parte baja del top vamos a hacer una combinación de puntos altos y puntos piña. Entonces, para iniciar vamos a hacer dos cadenas al aire. todos estos puntos que vamos a trabajar los vamos a hacer en la fila de puntos bajos que acabamos de tejer. Entonces hago mis dos cadenas de altura y este va a ser la primera parte de mi punto piña. Entonces, en el mismo lugar donde hice mis cadenas voy a hacer un punto alto, pero cuando tengo las tres lazadas solo voy a pasar por dos y me voy a quedar aquí, me voy a quedar con dos lazadas en la aguja. Entro de nuevo al mismo punto, tengo cuatro lazadas, me paso por dos y me van a quedar tres lazadas. Cuando tengo esas tres lazadas juntas las cierro y este es un punto piña. Voy a hacer una cadena para dar separación y en el mismo punto voy a hacer otro punto piña. Entonces hago un punto alto a la mitad acompañado de otro punto alto a la mitad, tengo tres lazadas y el tercer punto alto que voy a dejar a la mitad. Es decir, que solo voy a pasar por las dos lazadas y cuando tengo estas cuatro sé que ya puedo cerrar junto y así tengo un segundo punto piña. Estos puntos piñas dobles en cada punto son los que nos va a dar como este efecto amplio en la parte de abajo. En el siguiente punto voy a hacer un punto alto normal sin dejar cadenas al aire y en el siguiente punto vuelvo a hacer los puntos piña. Un punto alto a la mitad, dos puntos altos a la mitad, tres puntos altos a la mitad y cuando me quedan cuatro lazadas en la aguja cierro juntas. Cadena al aire para separación y en el mismo punto otro punto piña. en el siguiente punto un punto alto y esta es la serie que vamos a estar haciendo siempre. Dos puntos piña separado por una cadena un punto alto. Entonces aquí vamos a hacerlo nuevamente primer punto piña cierro juntos cadena al aire segundo punto piña en el mismo punto cerramos y en mi siguiente punto punto alto. Vamos a repetir esto hasta llegar al final de la vuelta hasta este punto bajo y ahí vamos a cerrar. aquí terminé con un punto alto porque el primero que hice es un punto dos puntos piña entonces en las dos primeras cadenas que hice al inicio en la segunda ahí voy a insertar mi aguja para cerrar con un punto deslizado y así cierro mi primera fila hago dos cadenas de altura y ahora voy a ubicar el espacio de una cadena el que tengo entre los dos puntos piña y ahí es donde voy a empezar a hacer los puntos piña de este momento en adelante en el espacio de una cadena es decir en el medio de los dos puntos piña es donde voy a hacer los dos puntos piña aquí tengo el primero cadena al aire segundo punto piña entrando en este huequito que me da la cadena de separación así y continúo con mi serie igual pero tengo que buscar el punto alto de la vuelta anterior y ahí es donde voy a hacer punto alto entonces en el medio de mis dos puntos piñas hago los dos puntos piñas separo con una cadena segundo punto piña y sobre el punto alto punto alto ahora solo me queda repetir esto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior hasta cerrar la fila y repetir esta fila esta segunda fila que estoy haciendo el número de veces que sea necesario según el largo que tú quieras para el top bueno como pueden ver yo aquí ya avancé bastante en la parte inferior del top hice ocho filas la primera que hice esta es la segunda y de la misma forma en que hice la segunda hice las filas tres hasta la ocho yo aquí voy a cerrar la última fila simplemente repetir exactamente el mismo patrón entonces aquí siempre que empezamos la fila iniciamos con dos cadenas de altura y luego empezamos a hacer la serie de dos puntos piña y un punto alto aquí voy a terminar terminé en punto alto y ahora voy a cerrar en la segunda cadena de las que hago al inicio de cada vuelta ubico mi segunda cadena y ahí cierro con punto deslizado si ustedes quieren que el top sea más largo simplemente siguen haciendo las filas que sean necesarias según tu gusto yo lo dejé en ocho filas porque es el largo que me parece apropiado para mi talla de todas formas en la descripción del video van a tener las medidas finales que me dieron a mí el top para una talla M que se llamaron y me que que me no la o la la Bueno ya terminamos de asegurar la hebra y pues ya tenemos listo el top, tenemos nuestra parte superior, tenemos la parte inferior y lo único que nos falta es hacer las tiras. Las tiras las vamos a hacer muy sencillas simplemente con cadenas, yo que hice, esta es la parte de la costura, entonces eso la dejo para un costado para que no se vea, a partir de esa costura yo voy a contar 9 filas, 9 filas de puntos medios y ahí es donde voy a empezar a hacer mi primera tira y del lado trasero también 9 filas. Entonces vamos a hacer acá, aquí ubicamos la mitad, esta es la mitad de dos filas y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí voy a hacer mi tira. Con la aguja de 5 milímetros para que me queden más apretaditas las cadenas voy a entrar en el segundo punto que tengo, voy a tomar una hebrita de ese punto, voy a entrar por la mitad de ese punto y luego por el punto que tengo más hacia el borde. Tratar de tomar dos hebras de ese punto, esto nos va a dar más fuerza en la tira para que no se separe tanto, no nos sale tanto el punto del tejido. Ahí voy a retomar con el hilo, paso por el primer punto, paso por el segundo punto y simplemente voy a empezar a hacer cadenas. Yo hice 50 cadenas porque quiero que me quede larga la tira, tú puedes hacer más cadenas o menos cadenas, como prefieras. Aquí ya terminé las 50 cadenas, voy a cortar el hilo, saco mi aguja y simplemente halo bien fuerte esta tirita y así se me van a cerrar las cadenas, eso ahí no se va a soltar. Ahora vamos a asegurar este extremo, aquí tengo mi primera cadena, voy a entrar en la mitad de esa cadena, entrar en la mitad de la cadenita, ya que atravesé la cadena me traigo la colita de hilo hacia adelante. Y aseguro fijando aquí bien fuerte, voy a tomar la aguja lanera y voy a anudar esta tirita para que no se vaya a soltar y quede muy muy fuerte. Entonces, con mi aguja voy a pasar de abajo hacia arriba, por el punto y ahora por la cadena. Ahí las tengo las dos y por este buclecito que se me forma cierro con un nudo bien fuerte. Ya está bien asegurada mi tira, ahora lo que tengo que hacer es esconder esta hebra a través de unos cuantos puntos, voy pasando así la agujita y ya tengo lista mi tira. Lista la primera tira, ahora la de atrás. Voy a voltear el top, aquí tengo la parte media y empiezo a contar las nueve filas a partir de acá. Me quedo justo enfrente de la que acabo de hacer, entonces está perfecto. De la misma forma, atravieso el segundo punto que tengo, tomar al menos una hebrita de ese punto puede ser un poco difícil, pero te recomiendo que lo hagas porque esto va a hacer que la tira quede más sujeta y más fuertecita al top. Y el primer punto, el que está en toda la orilla, lo atravieso también por la mitad. Retomo hilo, dejo una colita larguita para fijar luego y hago mis 50 cadenas. Aquí ya terminé, ya corté, aseguro halando bien fuerte el hilito. Y hago el mismo procedimiento que hice con la fila anterior. Paso a través de la cadena, me traigo la colita de hilo. Ajusto, ajusto y con mi aguja lanera termino de asegurar. Aquí ya tengo las cuatro tiras, entonces lo que voy a hacer es juntarlas aquí para estas colitas de hilo, estos excesos que me quedó en cada una, cortarlas parejas en las cuatro. Dejo un pequeño espacio y corto. Aquí ya la tira la ajustas al tamaño o a la medida que tú quieras. Más cerradita para que el top te quede más alto o más larguita para que te quede más abajo. Eso ya es a gusto de cada quien. Y así acabas de terminar tu nuevo top. La verdad es que yo disfruté mucho haciendo este proyecto. Espero que a ti también te haya gustado. Es un proyecto que te puede llevar de un nivel básico a un intermedio de crochet. Es muy sencillo, pero muy lindo. Recuerda que si quieres compartirlo en tus redes sociales, no olvides etiquetarme como arroba casacraft en Instagram. Y si estás en Colombia, en nuestra tienda virtual tienes lanas, hilos, agujas, todo lo que necesitas para el crochet. Muchas gracias y hasta luego.